Hola, soy Mauricio Saldívar. Estamos en Chacra TV en una edición de cuarentena de En el Radar. Les pedimos que presten atención a las recomendaciones del gobierno. Sigan tratando de quedarse lo más posible en casa. Recuerden que estamos en una situación y en un momento crítico en cuanto a la tasa de reproducción del contagio. Así que lo mejor es quedarse en casa en la medida de lo posible. Y si salen, recuerden tomar las medidas de precaución pertinentes. Especialmente en cuanto a la distancia interpersonal. Dos metros respecto de la otra persona. Usar siempre el barbijo y lavarse permanentemente las manos. Ahora sí, vamos a ver la tendencia climática para los próximos meses. Cómo van a ir evolucionando. En promedio, las temperaturas y las precipitaciones. Para el otoño, que está por terminar a fin de mes, estamos esperando que la anomalía de precipitación siga siendo negativa y fuertemente marcada negativa sobre gran parte del centro y norte del litoral. Las temperaturas para el otoño allí coincide también en el norte del litoral y en el sur de Brasil coincide un núcleo de temperaturas más frías que lo habitual. Se han registrado heladas precisamente en el sur de Brasil y han sido algunas heladas débiles también en la provincia de Buenos Aires. Pero remarcamos el fuerte contraste que hay entre el oeste de la Argentina y el este de la Argentina, donde, por ejemplo, en el oeste del país las temperaturas han estado casi 4 grados por encima de los valores promedios para el mes de otoño, para los meses del otoño. En el invierno, en cuanto a las precipitaciones, se comienza a revertir este déficit de precipitaciones. Vamos a estar con valores de precipitación que podemos considerar normales para la mayor parte del invierno, así que buenas noticias. Y en cuanto a las temperaturas, también tenemos buenas noticias. Sobre el oeste del país se van a seguir registrando ya temperaturas bajas, se revierte la tendencia que observábamos en el otoño, el núcleo cálido ahora pasa a ser un núcleo de temperaturas frías donde se pueden observar menos de 3 grados, hasta 3 o un poquito más de 3 grados menores a los valores habituales. Mientras que sobre el este del país observamos que vamos a tener un ligero incremento en las temperaturas. Esto significa menor intensidad y frecuencia de días con probabilidad de helada y menor cantidad de días con temperaturas bajas. Pero en cuanto a la primavera, la anomalía de precipitación ya nos está marcando una tendencia que aumenta sobre gran parte del centro de la zona núcleo, especialmente sobre la provincia de La Pampa y sur de la provincia de Buenos Aires, se pueden observar hasta 60 milímetros como excesos de precipitación por encima de los valores normales. Y comienza a marcarse un déficit sobre el extremo norte del país, que ya lo vamos a ver enseguida cómo evoluciona, pero que está relacionado a la probabilidad, a la chance de un evento, la niña hacia el verano. Y en cuanto a las temperaturas, persiste el núcleo de aire frío sobre el oeste del país, mientras que sobre el este de la República Argentina, las temperaturas son un poquito más normales, a excepción del sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde podemos tener algo un poquito más alta que lo habitual. Y por último, en el verano, la anomalía de precipitaciones se vuelve marcadamente negativa, es decir, vamos a tener menos lluvias en el verano. Esto está reforzado por, este pronóstico está reforzado precisamente por la probabilidad de que se declare un evento la niña hacia el verano, hacia la época estival, y en cuanto a las temperaturas, van a ser de normales, sobre la mayor parte de la zona núcleo, a frías. Quiero recordarles algo, la temperatura no tiene una relación directa con la tasa de contagios de enfermedades virósicas como pueden ser la gripe o la COVID-19. Esto está más relacionado a que generalmente en invierno nos concentramos en ambientes cerrados y poco ventilados, y eso hace que la distancia entre las personas sea menor y a su vez que no haya corrientes de aire que limpien precisamente el aire interior de donde estamos. Así que recuerden permanentemente aerear todos los ambientes, lavarse las manos, conservar la distancia interpersonal y usar barbijo o protector facial. Cuidarnos entre todos es la mejor solución.